Música Tenemos en el Estado una comisión de trabajadores y trabajadoras de la gran misión vivienda, juntamente con el apoyo del sindicato Metabolaga nos encontramos desde el día lunes en la ciudad de Caracas buscando solución a la problemática que tenemos en el Estado que es, estamos reclamando todo lo que son los pasivos laborales que se nos han negado durante la jornada de trabajo tenemos un año, un año y 18 meses hay personas que tienen 18 meses también, tienen 6 meses y así relativamente nosotros queremos hacerle un llamado a que hay personas o instituciones que nos puedan apoyar en ello ya que en nuestro Estado se nos ha negado la posibilidad de tener alguna solución en cuanto a nuestra situación somos padres, trabajadores y madres a la vez de nuestras comunidades somos 43 comunidades que ahorita estamos estamos pues en la lucha de esto solicitando este derecho que nos compete pues por nuestra constitución también queremos hacerle un llamado al presidente de la república porque en todas las instituciones que nos hemos dirigido ellos dicen que no nos pueden dar solución yo creo que si es el presidente que nos tiene que dar la solución de esto que lo haga, que lo haga porque somos un equipo de 5.000 trabajadores a nivel de Estado y de verdad estamos con la revolución y queremos que siga avanzando pero que siga avanzando por lo que es seguridad social en nuestro Estado en nuestras comunidades nosotros aquí, bueno, queremos que estamos ahorita en una huelga de hambre para ver si somos, que seamos oídos que nos escuchen a través de esto hemos tomado esta medida y aquí en nuestro Estado se nos han cerrado se nos han cerrado la voz de dirigir lo que sentimos y lo que estamos pasando Hola, hola, se han visto en realidad con el personal trabajador de la misión viviente de la construcción estamos en este momento hablando del señor Aulo Valeo que hemos tratado de hablar con él, hemos tenido reuniones el mismo se nos han negado todos los derechos de los trabajadores estamos hablando de la ajustación de ropa, las prestaciones sociales estamos hablando de buenas asistencias, sexta ticket más que todo la seguridad social de los trabajadores porque se han visto al siguiente caso de la misión de los trabajadores y no han correspondido con ninguna han visto mujeres que han sido trabajadoras allí que han estado embarazadas dicho embarazo no lo han cumplido no han cumplido como dijo el presidente que hay que cumplir con la ley han sido más gente expedida de la misma la cual solicito al señor Ramírez que es el presidente de acá del PDV el presidente de San Jiménez para que se aboque a la investigación por este señor Aulo Valeo porque aparte que él no cumple ya que él se niega a decir que no tiene nada que ver con la misión vivienda él es el principal ente que nos conlleva a llevar las prestaciones y él mismo se niega a decir que no tiene nada que ver con la misión vivienda entonces me imagino que el jefe de la ley del señor Ramírez para que investiga que los PDVS no hagan un ente que es lo que te ha pasado con ellos la propuesta la propuesta que le tenemos a las instituciones que nos apoyen para hacer valer nuestros derechos y de 5.000 personas en el nivel de estado de trabajadores y trabajadoras de la misión vivienda bueno, la institución que nos financió en esa oportunidad es PDVSA PDVSA Maturi, PDVSA Monaga este señor, el gerente de lo que son las obras misión vivienda el señor Aulo Valeo como gerente de eso él hasta el momento hemos tenido con él varias negociaciones y él hasta el momento se ha negado a resolver y a dar unas respuestas que nos garantice a nosotros la seguridad social de nuestros hijos y nuestras familias de los beneficiarios el ámbito beneficiario que han tenido que cumplir el material para poder hacerle sus casitas el cuadro no debe de ser así porque si el presidente mandó ese material para que los trabajadores ¿qué se ha hecho ese material? ¿a dónde está? ¿a qué parte se ha desviado? muy buenas tardes por el estado de Monaga en representación como delegado de los trabajadores bueno, además estamos acá porque estamos reclamando los derechos de los trabajadores soy un trabajador que tengo un año y dos meses laborando y no hemos recibido ninguna prestaciones sociales y no estamos acá ni se estatizan ni nada ese tipo de cosa del pago ellos se atrasan como lo que ha dicho el camarada acá ellos se muchas veces para nosotros de haber una quincena pasan hasta 15 días después que un relazo de la cuestión, y eso nos lleva a nosotros a pasar todo tipo de años, necesidades como nuestros hijos y todo tipo de cosas ahorita en estos momentos están aquí, tenemos pendientes la quincena por cobrar que nos la hemos cobrado y bueno, una serie de situaciones pues están entendiendo a nosotros con quien dice explotada no nos prestan ningún tipo de atención no nos prestan nada, entonces estamos denunciando esto a todos los niveles, porque esto no se debería de estar permitiendo como Estado entonces bueno le agradezco toda la colaboración ¿los aguinarlos se les ha pagado? nada, nosotros no recibimos aguinarlos, no recibimos prestaciones sociales no recibimos no recibimos nada nosotros líquidamente lo que es el beneficio es de 950 dolares quincena ¿cuánto tiempo están trabajando ustedes ahí? eso eso es un problema grave ellos ellos hablan de que esto es una colaboración hacia el Estado de construir vivienda y según si tú eres colaborador de una misión lo que debería trabajar son 4 y 5 horas nosotros trabajamos 8 horas y a veces trabajamos hasta 10 y 11 horas o sea no tenemos tiempo de 8 horas de trabajo un horario que no es si trabajar 8 horas y más 10 horas entonces eso depende del momento de 10 de la semana cuando tengamos compromiso con la construcción de la vivienda cuál debería de cumplir tanto con el voto del 2011 como el que está con la vivienda ahora no sabemos cuál es la persona indicada para llegar hasta allá porque hasta el momento no hemos tenido no hemos tenido todavía una respuesta en concreto ya que fuimos a la vicepresidencia en el primer lugar que íbamos acá a las 4 de la mañana nos cumplimos a las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche y no hubo respuesta la misma porque las mismas personas que más estuvieron allí son las mismas personas que fueron a la ley del país aparte de eso no hay mismas la voz en esta protesta para llamar la atención a nivel nacional y a nivel internacional también no es un tema político nada colestivo pero queremos que alguien nos atienda ya que el vicepresidente Nicolás Mara tampoco se personaliza el sitio ni ningún ministro ni nadie ni ningún diputado que sea la de nosotros en la revolución para ver cuáles las problemáticas actualmente cuando se llega al diputado Juan Biela que nos va a ayudar a acabar con el jefe ahorita del sindicato que me va a enviar la copia de los documentos que trajimos acá a Caracas para entregarse al diputado a ver qué solución nos consigue el diputado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!